...promulgación de la ley que autoriza el nombramiento de los docentes contratados en las universidades públicas para el labor asociado. Esta ley busca asegurar la estabilidad laboral del docente, la mejora de la calidad educativa. Señor presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriancen Olaya, ceremonia. Queridos congresistas de la República, don Esdras Medina, Jorge Luis Flores Ancachi, gracias por estar aquí con nosotros también. Acompañé el presidente del Congreso, señora presidenta, por la situación de diálogo con los docentes universitarios del Perú. En especial también quiero saludar, señora presidenta Autógrafa, en un diálogo constante con las autoridades educativas y también con el Congreso de la República. Señora presidenta constitucional de la República, este es un momento importante para todo el Premier con el Pacto Social por la Educación. Porque estamos seguros que a través de los cuatro ejes que hemos... Señor ministro de Educación, ministros que nos honran con su presencia, En primer orden, para agradecerle, señora presidenta, por la firma de este autógrafa. De más de cuatro mil profesores, usted le dará tranquilidad, usted le dará confianza para que se siga preparando, para seguir formando a más profesionales de calidad, para promover el desarrollo. Y en estos momentos, la presidenta de la República, Dina Bonuarte, procede a firmar la autógrafa de la ley que autoriza el nombramiento de los docentes contratados en las universidades públicas para la categoría de profesor auxiliar y profesor asociado. La jefa de Estado, entonces, ha promulgado esta importante ley que beneficia a más de tres mil quinientos sesenta docentes contratados a nivel nacional. Vamos a la mandataria con el reporte central de la presente ceremonia. Se establecen ciertos requisitos, como tener una experiencia mínima de cinco... ...cororidades y funcionarios, señoras y señores. Para nuestro gobierno, el trabajo y compromiso con la educación es prioridad. Lo dije, el gobierno tiene el objetivo de seguir impulsando el aprendizaje de los estudiantes y de los futuros profesionales. La aplicación de esta ley es el Perú que todos soñamos y que nos merecemos. Prueba de ello es la asignación de un presupuesto histórico de seis mil novecientos sesenta y ocho millones en el caso de los principales y cinco mil ochocientos veinte soles para los asociados. ...ha hecho un llamado a la Policía Nacional y el Ministerio Público para que se investigue todo...